... Visita de la consejera de Sanidad a Segovia para mantener una reunión de trabajo con los responsables de atención sanitaria en la provincia. La unidad de radioterapia del Centro de Salud Segovia 4 y el de Cuellar son, asegura, asuntos prioritarios para el SACIL, aunque no especifica plazos. Verónica Casado destaca la calidad asistencial del Hospital de Segovia y quiere zanjar el tema de la reapertura del policlínico. No se va a reabrir, no es un edificio de la Junta y los esfuerzos se centrarán en dotar de otros dispositivos asistenciales. ¿Qué tal? Bienvenidos en este acto. La consejera ha confirmado que hay un brote de paperas en Segovia. De momento se han detectado 15 casos, todos hombres jóvenes, aunque se encuentran bien. También Casado ha confirmado que se trata de un brote epidémico que ha afectado sobre todo a la capital. El gobierno ha incluido a Segovia en el Real Decreto de Medidas Urgentes por el Paso de la Dana. La mañana las lluvias torrenciales provocaron, además de inundaciones y daños en cultivos y carreteras, un enorme socavón en el barrio de San Millán. Y a partir de mañana Segovia volverá a ser sede mundial de la animación y los videojuegos. En la undécima edición del 3D Wire, un mercado internacional que ya se ha posicionado como uno de los más importantes del sector. Este año pasarán por aquí un millar de profesionales y más de 3.000 visitantes. Ayer el High Festival despedía su decimocuarta edición en la ciudad. Este fin de semana hemos podido escuchar a grandes figuras de la literatura nacional en un evento que ha vuelto a hacernos reflexionar sobre el futuro de Europa. Y en deportes, Balonmano Nava se mantiene invicto. El sábado empataban en casa a 27 ante Guadalajara. El equipo navero llegó a remontar seis goles en contra y pudo llevarse la victoria en la última jugada. Los naveros están siendo la gran revelación en Asobal. Y en la tercera división de fútbol, la segoviana superaba con suma facilidad 12-2-0 al Santa Marta. El equipo salmantino apenas se acercó al área azulgrana. Los goles de Iván Sales y Dani Arribas sitúan a la Sego en la quinta posición de la tabla. La unidad de radioterapia, el Centro de Salud Segovia 4 y el de Cuellar son asuntos prioritarios para el SACIL en Segovia. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha visitado hoy el Hospital General para conocer las necesidades de primera mano. La unidad de radioterapia de Segovia es prioritaria, pero no se pueden dar plazos porque son varios proyectos en uno. Esto no es poner un ecógrafo, es poner un acelerador lineal que necesita un búnker, que necesita la compra del acelerador lineal y necesitamos también la contratación. Si esos procesos los podemos hacer en paralelo, los tiempos se recortarán. Prioridad también para el Centro de Salud Segovia 4. En estos momentos se redacta el proyecto. Y en cuanto se acabe de redactar el proyecto, ya sea mediante tramitación anticipada, si no disponemos de presupuestos o mediante tramitación normal, sacaremos la obra. Es para nosotros, Segovia 4 sí es una prioridad. Y la tercera prioridad, el nuevo Centro de Salud de Cuellar, también en tramitación. La consejera de Sanidad ha destacado la calidad asistencial en Segovia, en especial los buenos datos en consultas de alta resolución, teleasistencia y cuidados paliativos, por mejorar las listas de espera para consultas externas y pruebas diagnósticas, y la accesibilidad para ahorrar tiempo a los pacientes. Cuando vengan al hospital, puedan en un solo acto, la analítica, la radiología y la consulta sin necesidad de venir tres o cuatro veces, sobre todo si están a más de 50 kilómetros. Respecto a la petición de reapertura del policlínico con uso sanitario... Tenemos que cerrar ese tema porque el policlínico es un edificio que no es nuestro, que no vamos a reabrir. Hay que centrarse, añade la consejera, en los recursos que sí son de la Junta. El periódico El Día de Segovia les ha ofrecido la noticia del día. Verónica Casado ha confirmado la existencia de un brote de paperas en Segovia que ya ha afectado a hombres jóvenes, sobre todo en la capital. Hay 15 casos declarados de paperas en hombres jóvenes, donde más casos hay evidentemente es aquí en la ciudad, parece un brote epidémico, fue declarado con urgencia a través del sistema urgente que tenemos epidemiológico, ninguno ha necesitado ingresos y se encuentran bien. El gobierno central ha incluido Segovia en el Real Decreto de medidas urgentes para paliar los efectos de las fuertes lluvias. El paso de la Dana dejó lluvias torrenciales el pasado 26 de agosto, provocando inundaciones y daños en cultivos y carreteras. La capital fue la zona más afectada por el hundimiento del terreno que transcurre por el río Clamores en el barrio de San Millán, que obligó a desalojar a los vecinos de la zona. El Ministerio de Interior se encargará de gestionar las ayudas subsidiarias que complementarán las que tengan que pagar las aseguradoras. Se han dispuesto para eso 774 millones de euros, aunque las partidas no se concretarán hasta que se evalúen con exactitud todos los daños. Ayer concluía la decimocuarta edición del Jai Festival Segovia, el festival de las artes y las ideas más importantes de Castilla y León, en palabras del vicepresidente de la Junta. Francisco Igea mostró su apoyo a este evento cultural, asegurando que el gobierno regional se convertirá en los próximos años en su mayor patrocinador. Respaldo político unánime al Jai Festival Segovia. El vicepresidente de la Junta acudió este sábado al debate sobre el futuro de Europa en el que participaba su compañero de partido, el eurodiputado Luis Garicano. Francisco Igea destacó este festival como uno de los más importantes de la región y se comprometió a aumentar la financiación. La Junta está muy comprometida con este festival y es nuestra intención que este festival sea marca Castilla y León. Y que la Junta de Castilla y León en los próximos años sea el principal financiador de este festival, el principal impulsor de este festival. Nosotros creemos que este festival dice mucho de quiénes somos, dice mucho de quién es Segovia, pero también de qué es Castilla y León. Consciente de la importancia de Europa para la región, aseguró que trabajarán para reposicionar Castilla y León en el corazón de Europa. ¿Cómo conseguimos que esta región, que Castilla y León, se convierta como fue en su día en el corazón de Europa? Esto también es el corazón de Europa, también es el corazón de una cultura y de una civilización, una manera de entender los derechos y los valores en el mundo que es esencial. Para frenar el sentido anti-europeísta y el avance de los populismos. Ese es nuestro trabajo, es el trabajo de los políticos, cambiar las tendencias. Europa, su futuro y amenazas volvieron a ser temas centrales del espacio para la reflexión y la política de esta edición del festival. Una edición del High Festival que, según su directora, Sila Crema Esquí ha sido de éxito con la mayoría de los eventos llenos y más de un centenar de escritores, artistas y pensadores, tanto nacionales como internacionales. Hemos tenido lo mejor de España, sobre todo en el Teatro Juan Bravo y en la Alhóndiga. Y bueno, los espectáculos en la calle, en la Plaza San Martín y en la Plaza Mayor, que bueno, han sufrido vicisitudes, pero fíjate que teníamos más de 100 que actuaban en las plazas, entre músicos y cosas. Y luego tenemos lo habitual, que son los debates, como tú dices, para imaginar el mundo. Yo creo que el arte nos ayuda a crear un mundo mejor. Este festival es una oportunidad para conocer a grandes autores internacionales, pero también para reencontrarse con los grandes conocidos de la literatura patria, como Elvira Lindo, raro es el año que la escritora no está invitada al High Festival. En esta ocasión presentando su última colección de ensayos, 30 maneras de quitarse el sombrero. Con tan solo 19 años comenzó a trabajar como locutora de radio. Manolito Gafotas la convirtió en una de las escritoras más reconocidas del país y con su cercana forma de contar se ha hecho un hueco propio en la narrativa nacional. En los últimos años he percibido que hay gente joven que me ha leído, que me ha seguido, que me quiere y me siento mejor ahora que me sentía cuando empecé. En su último libro, 30 maneras de quitarse el sombrero, cuenta su historia y la de otras 29 mujeres que cambiaron las cosas. Hay cosas que se han hecho más visibles. No voy a emplear el verbo visibilizar porque no me gusta, pero se han hecho más visibles y más patentes. Y hay temas que tenían que ver con la intimidad femenina y que nosotras mismas considerábamos de segunda categoría. Y ahora están saliendo. Me gusta que exista esa libertad, que otras mujeres tengan esa libertad. Con su característico humor y ante un entregado público, conversa con el periodista Manuel Japóis de esos pequeños gestos que cambian las cosas. Los sindicatos, Unión Sindical Obrera, Comisiones Obreras y UGT han ratificado el acuerdo que puso fin a la huelga en la perfumería. Además de garantizarse los contratos y salarios vigentes, los trabajadores tendrán derecho a un fin de semana libre completo al mes. También se ha acordado un sistema de incentivos a partir del 1 de octubre. El juzgado de lo social ha dado la razón a los profesores de Dulceína de la Escuela Municipal de Música de Cuellar al reconocer que su relación con el ayuntamiento es de carácter indefinido, fijo o discontinuo. Los dos profesores afectados no pudieron presentarse al proceso abierto de selección por no cumplir con las bases. A la vista de las sentencias, cuando se publican los candidatos seleccionados, no deberían asignarse las asignaturas de Dulceína por no existir plaza vacante. Miguel Ángel de Vicente ha entrado a formar parte del Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias. El presidente de la Diputación fue elegido en el Pleno de la Federación, que marcó las líneas de trabajo para los próximos cuatro años. El Consejo Territorial es el órgano de máxima autoridad de la Federación. Desde mañana y hasta el próximo 6 de octubre, Segovia vuelve a ser referente de la animación, los videojuegos y New Media en la undécima edición de 3D Wire. Un mercado internacional que este año contará con un millar de profesionales del sector y por el que pasarán más de 3.000 visitantes. Así se presenta en Sociedad la undécima edición de 3D Wire. Ha hecho el mismo estudio que ha hecho el cartel, que se llama Silly Works. Es un estudio muy joven de Valencia, que han sido lo que nosotros llamamos niños 3D Wire. O sea, han empezado a venir en las primeras ediciones cuando eran estudiantes. Y ahora tenemos el orgullo de que, siendo profesionales que están trabajando en Estados Unidos y en Hollywood para grandes compañías, nos han devuelto ese favor. Es una de las citas más importantes a nivel mundial del mercado de la animación y los videojuegos. Y como en otras ediciones, las jornadas para jóvenes que buscan empleo serán parte destacada. Jornadas de recruitment, donde vienen empresas a nivel nacional, precisamente para poder dar ese primer empleo a los jóvenes. Además, los asistentes podrán probar los mejores videojuegos españoles que aún no han salido al mercado y experimentar con las tecnologías que representan el futuro del sector en el Palacio Quintanar. Va a haber una zona con captura de movimiento, con escultura virtual, que tienen que pasar a verlo porque es muy complicado explicar. Te pones las gafas y empiezas a hacer la animación dentro. Es increíble. 153 creaciones forman parte de esta edición con proyecciones que comienzan mañana con los cortos de humor en el Bar Santana. El resto se llevarán a cabo en la cárcel Centro de Creación. El viernes, con las creaciones destinadas al público infantil y hasta el 4 de octubre, con los proyectos que se presentan a concurso. Balonmano Nava se mantiene invicto en Asobal tras su empate a 27 ante Guadalajara. Con un pabellón entregado, el equipo navero llegó a remontar seis goles en contra y pudo llevarse la victoria en la última jornada. El club segoviano está siendo la gran revelación y sigue en la parte alta de la tabla. Firmando un espectacular arranque de temporada, Balonmano Nava, Vivero Serol se mantiene invicto en Liga Asobal después de tres jornadas y se ha convertido en la auténtica sensación del campeonato. Ante Guadalajara sufrió después de un mal primer tiempo, pero tuvo la última bola para ganar el partido. Los visitantes salieron muy concentrados. Con un excelso Saeed bajo palos y con paredes y gallar de un estado de gracia, la ventaja de los alcarreños alcanzó los seis goles en el minuto 12. Dani Gordo buscó soluciones en las rotaciones y en el cambio de Ernesto Poryeray. Al descanso, 12-16 y la sensación que el partido se podía remontar. En el segundo periodo, apoyado por sus aficionados, Balonmano Nava fue a más, gracias a una mayor intensidad defensiva y a la aparición de Agus Casado y Paco Bernabéu. En el 22 se colocaba por delante 24-23. De aquí al final, igualdad total, aunque los segovianos tuvieron en su mano la jugada que a 12 segundos podría haber decidido el partido. La acción se quedó en un golpe franco que Kisellef estrelló en la barrera. Un empate justo a 27 entre dos equipos que se vaciaron a lo largo del encuentro. Reconozco el esfuerzo que ha hecho el equipo. Si no hemos ganado no ha sido por no echarle huevos, hablando mal y pronto, por una cuestión de actitud. Ha sido una cuestión táctica de partido, de planteamiento, de cosas nuestras, de la responsabilidad del entrenador. Y bueno, pues estar así es estar orgulloso de tus jugadores, pero hay que dar más, todos tenemos que dar más. El próximo fin de semana el equipo navero visita la cancha de Puerto Sagunto. Y en la tercera división de fútbol, la gimnástica segoviana superaba con suma facilidad 2-0 al Santa Marta. El equipo salmantino apenas se acercó al área azulgrana. Los goles de Iván Sales y Dani Arribas sitúan a la segoviana en la quinta posición de la tabla. La segoviana se está mostrando intratable en la albora. Ante el Santa Marta dominó casi por completo el partido. Arrolló a los salmantinos en los primeros 20 minutos. En el 7, Dani Arribas marcó el 1-0 con un remate dentro del área pequeña, tras un buen servicio de Abad. La segoviana no acertó a sellar la victoria y nada más comenzar el segundo periodo, el Santa Marta trató de reaccionar sin éxito. Las ocasiones gimnásticas se fueron sucediendo, pero no llegaba el gol. En el descuento, el Santa Marta tuvo su mejor opción y en la siguiente acción, Sales dejó una muestra de su clase con el 2-0, tras un maravilloso recorte. Certificaba un nuevo triunfo en la albora. Y nada, muy contento por los tres puntos, por seguir compitiendo, por demostrar que este equipo tiene hambre y tiene muchas capacidades para llegar al área. Y nada, a seguir trabajando. El Santa Marta no exhibió el nivel que se le presuponía. Hemos muerto en el campo rival, casi tenemos el empate en la última jugada. Entonces, bueno, al final el esfuerzo ha sido bueno. Cuanto a la intensidad también te lo marca un poco el rival, que era la pregunta de Macías. Pero bueno, también creo que el equipo ha estado a un nivel aceptable. Al principio del partido, un grupo de aficionados mostró su rechazo a la posible conversión de la segoviana a Sociedad Anónima Deportiva. La peña Segovirras no animó hasta el minuto 28 en señal de protesta. Por su parte, la granja empataba uno en el campo del Real Burgos y se mantiene en puestos de descenso. Y después del partido, un grupo de unos 40 aficionados creaban la denominada Plataforma 1928 en referencia al año de nacimiento de la gimnástica segoviana. Este grupo no está a favor ni en contra de la Sociedad Anónima Deportiva, pero no está de acuerdo con la entrada del grupo Tecnei en el Club Azulgrana. Según han señalado, la única pretensión es informar al socio y que la gente tome una decisión responsable. El próximo 4 de octubre está prevista la celebración de una asamblea informativa de la segoviana en el Instituto Andrés Laguna, donde la empresa Tecnei expondrá su proyecto. Entre 2018 y 2019 se celebra el Bienio Pidalino en honor al historiador y filólogo Ramón Menéndez Pidal. Su nombre está muy ligado al de la provincia de Segovia, por eso se puede ver en el Teatro Juan Bravo una exposición itinerante sobre la vida y obra del que fue fundador de la Escuela Filológica Española. El auditorio del municipio de El Espinar lleva los apellidos Menéndez Pidal, pero quizás se desconozca el porqué. Ahora esta muestra ilustra a los visitantes sobre el que fue fundador de la Escuela Filológica Española, presidente de la Real Academia de la Lengua e impulsor del romancero general hispánico. Menéndez Pidal fue un gran folclorista de despacho, pero fue también un etnógrafo de campo y toda la exploración de campo, la mayor parte es lo que hacen en tierras de Riaza y Sepúlveda. Es decir, que Menéndez Pidal, donde realmente fue encuestador, fue en Segovia. Para elaborar ese romancero se recogieron testimonios a pie de calle, un proyecto que heredaría su nieto Diego Catalán y que culminaría en 1994 con la publicación del romancero de Segovia. Segovia es una de las poquísimas provincias que tiene un romancero completo, editado, publicado, con garantías científicas plenas. Es decir, que hay muy pocas obras que se puedan comparar al romancero de Segovia que hizo Raquel Calvo aquí presente. A través de una treintena de fotografías y objetos personales del archivo de la Fundación Ramón Menéndez Pidal, se puede ver al historiador junto a su mujer y también filóloga María Goiria en su casa de San Rafael, que fue centro de estudios, albergue de sabios y durante la guerra civil un refugio para su familia. Con esta muestra nos despedimos. Se quedan ahora con la previsión meteorológica. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el centro de la provincia, entre 9 y 10 grados, se moverán los termómetros en la madrugada. Por el día se espera menos calor que en últimas jornadas, con máximas de 23 y 24 grados. En municipios cercanos a la capital, en la madrugada, las temperaturas oscilarán entre 10 y 11 grados. Será un martes lluvioso durante la tarde, con diurnas entre 23 y 25 grados. Situación similar en la sierra esta segunda jornada otoñal, con máximas que apenas alcanzarán los 24 grados y mínimas por debajo de 10. Martes de cielos cubiertos durante la mañana, tendiendo a muy nubosos con lluvias por la tarde, en la capital, mínima de 11 y máxima de 24 grados. La situación cambia en los próximos días. Descenderá la nubosidad con mínimas estables entre 10 y 11 grados y las máximas que oscilarán entre 20 y 25. La combinación ganadora del sorteo del gordo de la primitiva ha sido la formada por los números 24, 29, 35, 51 y 54. El reintegro ha sido para el 3.